Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a estas pláticas de 2021. El día de hoy nos está acompañando la doctora Andrea Alvarado. Ella es doctora, como ya la dije, es médico, es especialista en anestesiología y es una maravillosa persona que accedió a darnos una entrevista en este proyecto. Para entrar un poquito en contexto, 2021, como bien lo decíamos, digo yo, yo soy de la idea y no que sea mi idea, pero yo creo y finalmente es como el espíritu de este proyecto. El visibilizar las cosas que realmente están mal. O sea, Lucía, tenemos que partir de ver lo que está mal y si ocultamos o si omitimos o si nos hacemos tontos con ese valor positivo que tienen las cosas negativas, pues no avanzamos, ¿no? Entonces, partiendo de eso, doctora, aparte de tiempo, es que es raro porque te digo, somos buenos amigos, tengo la oportunidad de conocerte desde hace tiempo, somos buenos amigos y y decirle a doctora es como que qué raro. Entonces, Andy, ¿no? Andy, sí, para los amigos a Andy siempre, siempre. Sí, para los cuates, Andrea y para los demás la doctora Alvarado. Entonces, así para entrar en en detalle, no prolongar esto más. Doctora, Andy, ¿tú qué crees que está mal con nosotros? Creo que es una pregunta muy compleja, es una pregunta que se puede, como tú decías, responder desde varios, este, circunstancias, desde varios puntos de vista, pero creo que hay muchas cosas que pueden ser evidentes, desde cómo alguien trata a una persona que es algo palpable, hasta cómo lo que no estás viendo influye en todo, como sociedad. Por ejemplo? No sé, este, por ejemplo, hace rato, este, cuando iniciamos a platicar, cómo algo, o sea, poder sentirse mal no te ayuda en, por ejemplo, el síndrome de burnout, que no te ayuda a tu desempeño de trabajo, tu desempeño con tu familia, tu desempeño como persona, no eres feliz, y eso repercute absolutamente en todo, hasta cómo le hablaste a la persona que te atiende en la tienda, y esa persona probablemente no esté diagnosticada, entonces está tratando mal, se está desempeñando mal, no está llevando un, una buena rutina, entonces eso lo va a influir en, va a repercutir absolutamente en todo, y además de que no está diagnosticado, no está tratado, y además todo el mundo dice, déjalo, está loco, así es, no sé, anda de un humor últimamente que no, ni él se aguanta, entonces son esas cositas que probablemente no veamos, no lo veamos como una enfermedad, que realmente lo es, son cosas que no están diagnosticadas, que a lo mejor normalizamos. Fíjate, se me hace muy interesante que partes, o más bien introduces y pones la premisa desde un punto de vista médico, evidentemente pues es, es, es totalmente tu ámbito y tu desempeño y tu vida entera, pero, pero más bien me refiero a que es una, una situación bastante delicada, o sea, el tema de la salud pública. Siempre. Hoy en día pues es un, es un tema bastante delicado y que da muchísimo de qué hablar, pero vamos a, vamos a acotarlo un poquito más, por ejemplo, el síndrome de burnout. Ajá. Síndrome de burnout. Sí. Que sería como, es el de burnout como de, me estoy quemando o quemándome o. Eh, síndrome de burnout es un síndrome que es técnico, es relativamente nuevo, eh, está ocasionado por, eh, sobre todo el estrés laboral, tu sobrecarga de trabajo, te estás llenando de trabajo y eso significa que tu desempeño está mal, eh, eh, incluso puede llevarte a trastornos de ansiedad y depresión, duermes mal, este, no disfrutas lo que haces. Y lo comentábamos hace ratito aquí en, en, antes de entrar a micrófonos que comentábamos justo eso, o sea, el síndrome de burnout, yo te preguntaba si podía tener inclusive esta tendencia a suicidas. Claro. Porque lo había visto, había leído en algún lado y tú dices, claro, porque finalmente es eso. Sí se puede. Y me vino a la mente justo hace, pues, no hace mucho, una buena amiga también, ella es médico, Diana, saludos a Diana si no está escuchando, ella me hacía justo un comentario como este, ¿sabes? Me hacía el de, el visibilizar las cosas porque, pues, por tema COVID, sobre todo, que ha estado bastante en la agenda. Por el tema COVID, ha habido bastante estrés, sobre todo en el sector salud. Claro. O sea, ha sido el que más, o con el que más se ha recargado, creo yo, el estrés en este tema. Entonces, ¿qué está mal? O sea, finalmente, si un síndrome de burnout, es relativamente nuevo, pero está, existe. Existe, claro. Y mucha gente no quiere ver esto, en el sentido de que, a ver, existe y está, eh, ya, es que no sé cómo decirlo, como tipificado o identificado como tal el síndrome de burnout. Exacto. Y que se puede diagnosticar. O sea, puede haber un diagnóstico médico clínico que diga, tienes este síndrome. Pero ¿por qué llegar hasta ahí? O sea, ok, ya está eso. Esa es la consecuencia. Pero ¿cuál es la causa de haber tenido, o un diagnóstico de burnout? Bueno, como sabemos, este, estas conductas, no sé, se empezaron a ver, sobre todo, pues, en la gente con mucha carga laboral. Iniciaron con médicos, médicos que tenían jornadas laborales muy, muy extenuantes. Y empezaron a ver, ¿por qué nuestros médicos se están equivocando tanto? A ver, este, pues, ¿hace cuánto no se va de vacaciones? O ¿cuántas horas al día está trabajando? ¿Cuántas, cuántos pacientes le estamos cargando? Y ¿por qué se equivocó en este diagnóstico que es tan simple que antes sabíamos que no se equivocaba? Entonces, empezaron a ver ese desempeño tan, tan extraño que es, que empezaron a ver. Entonces, se empezó a describir y dijeron, no saben qué, este es un síndrome, es por sobrecarga laboral, puede existir en todos los ámbitos, no precisamente en la medicina, pero empezaron a ver que no, una persona que normalmente, cuando tú duermes ocho horas y tienes, por ejemplo, un, seis horas de trabajo al día, ocho horas de trabajo al día, no sé cuántas horas tengas tú, por ejemplo. Como veintidós, pero... En lugar de dormir ocho horas, estás durmiendo cinco, estás durmiendo cuatro, estás trabajando doce horas al día, y dices, ok, lo que normalmente me costaba cero trabajo hacer hace veinte meses, ahora me está costando un chingo de trabajo. Entonces, ves como cositas tan pequeñitas que normalmente, como son algo crónico, o sea, va poco a poquito, no te das cuenta hasta que estás muy metido, y así pasa con muchas cosas, o sea, no solamente eso, puede pasar hasta con la fiesta. Sí, claro. O sea, el cuerpo se puede acostumbrar a muchas cosas, pero también se puede saturar de muchas cosas. Pero más allá de la fiesta, porque finalmente la fiesta, pues, es una actividad recreativa y uno decide cuándo sí, cuándo no, pero en cuestiones tan delicadas como la salud o como la seguridad, porque también sucede, o sea, las jornadas laborales de los, de los policías, desde policías preventivos, policías estatales, guardia nacional, ejército, etcétera. O sea, fuck, o sea, son, son cargas laborales sumamente pesadas que el día siguiente, o sea, neta, no rinden. Y mal pagadas, ¿eh? Exacto, o sea. O sea, o sea, nos sorprendemos y nos burlamos y aventamos mierda y echamos carrilla de que vimos un policía dormido en una patrulla o que están, pero, o que los mismos médicos, digo, tú lo has vivido en carne propia durante mucho tiempo de tu vida, las condiciones, digo, no, no lo, no sé si está correcto que lo diga yo, pero las condiciones tan precarias en las que ustedes están trabajando. Pero, ¿sabes? O sea, como que así es en todos lados, por ejemplo. Es que ese es el pedo, o sea, es que así es en todos lados, ¿por qué lo tenemos que normalizar? Exactamente, no, no tenemos que normalizarlo, esa es una de las cosas que está mal, estamos normalizando trabajar en condiciones deplorables. Fíjate, qué, qué tontería, y creo que todo el mundo lo hemos visto y hemos sabido de ese pedo, o sea, hoy en día los anuncios de, de trabajo es, eh, licenciatura tal, no sé qué, no sé qué, saber trabajar bajo presión, verga, bro, es como. Güey, no, no todos tienen ese modo. En algún momento, el, el, el trabajo o las actividades remuneradas tenía que ser una habilidad trabajar bajo presión. No, y además hay gente que tiene esa personalidad que dice, güey, yo trabajo, yo trabajo mucho mejor bajo presión, pero hay gente. Esa es la narrativa que ellos se cuentan, o sea. Probablemente. Tienen que tener el chile metido dentro de la cola para que se muevan, porque si no, no se mueven, pero, o sea, si lo puedes hacer bajo presión, evidentemente lo puedes hacer sin presión. Exactamente. Y mucho más a gusto. Y probablemente mejor. Exacto. O sea, tienes que entregarlo ya, pues como salga y ahí va. Pero no, o sea, y la verdad es que sí, yo he visto, por ejemplo, mi, mi grupo de amigas es muy heterogéneo o a mí me gusta platicar, pues siempre con la gente, o sea, no, afortunadamente la medicina te da para, para atender miles de pacientes desde el que tiene un chingo de dinero hasta el que viene, o sea, con lo que trae en la mano. Y que igual hay que atenderlo de la misma manera. Exactamente, entonces tú los vas conociendo y vas viendo así como, bueno, por ejemplo, un guardia de seguridad que trabaja, por ejemplo, en estas empresas de seguridad privada, ellos tienen horarios de doce por doce. Veinticuatro por veinticuatro. O sea, qué pedo. En la oficina donde yo trabajo, en la oficina donde yo trabajo, la seguridad que está ahí está veinticuatro por veinticuatro. O sea, está horrible, o sea, no tienen ni un día libre, o sea, por ejemplo, los que trabajan doce por doce no tienen ni un solo día libre a la semana. O sea, no, está mal. A ver, entonces, ok, sabemos que está mal, ya vimos algo, de esto se trata, ya vimos algo que está mal, por qué está mal, o sea, qué hay que hacer, o qué onda, o sea, qué es lo que está mal, el sistema laboral, el sistema de salud, el sistema educativo, el presupuesto que hay porque contratamos a menos personal y entonces el poquito que hay trabaja más. ¿Qué pedo? ¿Qué está fallando ahí? ¿Tú qué crees desde evidentemente tu perspectiva en el ámbito de salud? ¿Qué crees que está mal? Yo creo probablemente todo lo que dijiste, pero... Sí, sí, a todo. Sí, a todo, pero yo creo que poco a poco como que yo siento que también nos fuimos como conformando, ¿no? O así de, esto es lo que me dan. Yo te puedo decir, por ejemplo, yo que trabajo, yo soy anestesióloga, entonces yo, todo mi desempeño está dentro del quirófano. Bueno, yo, mi profesión se trata, pues, de administrar medicamentos y, pues, dormirte, o que no sientas dolor al momento de hacerte cualquier procedimiento. Entonces, por ejemplo, antes del COVID, te lo voy a poner así, antes del COVID nosotros trabajábamos con tantos pacientes y tenía que sacarse el trabajo como fuese y decías, bueno, por ejemplo, tengo un, un, este, un medicamento para, una sola ámpula de medicamento para todo el día. Ok. Y entonces decías, bueno, lo abro ahorita en la mañana y lo uso para todo mi día. Si es que, si es que viene una urgencia, este, pues... O sea, pero a ver, a ver, ayúdanos a entrar un poquito más en contexto. Tú tienes una ámpula de medicamento, digamos, tienes una ámpula de penicilina. Ajá. Y con esa vas a atender tu día, no una, no una persona, no un paciente, tu día. No, el día. Entonces, tú decías, bueno, ok, que no se me contamine mi medicamento, lo voy a poner en una jeringuita aparte y todo. Ajá. Entonces, lo empiezas a utilizar y luego de repente llega el COVID y dice, no, doctora, la verdad es que no, no tenemos penicilina, tenemos este otro antibiótico. ¿Lo quiere? Pues, bueno, o sea, probablemente no hubiese sido mi primera opción, pero pues ya tengo al paciente adentro del quirófano. Y es como que de eso a nada, ¿no? Ajá, entonces es como, bueno, ya, pues sí, préstamelo y sí, igual para todos los pacientes. Y luego hubo un punto en el que nos decían, pues es que ya no tenemos nada. Y yo así, ¿por? O sea, iba, así voy a atender a un paciente. Y hubo un punto en el que ya era, o sea, dejamos de meter pacientes a quirófano porque ya era un riesgo para ellos y para nosotros. O sea, yo no puedo arriesgarme a que me pase algo y que no tener los medicamentos necesarios para sacar al paciente de su problema. Y finalmente, tú como anestesióloga tratas, o vaya, trabajas más bien con medicamentos más controlados. Exacto. Que son para los pacientes y con situaciones muchísimo más delicadas. Claro. ¿Qué haces? O sea, cuando no se tiene eso, ¿qué haces? ¿Pues no entran al quirófano? No, nosotros, cuando eran urgencias así reales de que el paciente se tiene que operar si no se muere, era pues, no lo arriesgamos. Ajá. O sea, realmente no es algo que se debe hacer, pero pues… Pero se tiene que hacer algo, ¿no? Se tiene que hacer algo, exactamente, porque también te quedas como, es que si no hago algo, no voy a dejar morir al paciente en urgencias. Que si te fijas, fue realmente lo que pasó al final. Los pacientes estaban muriendo fuera de urgencias porque no nos dábamos abasto para nada. ¿Y qué está mal? O sea, esa es la situación, eso está mal. Entonces, pero fue que nos fue llevando poco a poco a que de repente ya no teníamos, o sea, pudimos haber parado desde el principio y haber dicho, oye, es que ¿sabes qué? Es que lo que me estás dando no es de buena calidad, o lo que me estás dando no es suficiente, va a haber un punto en el que se me va a acabar, o sea, ¿qué onda? Entonces, es un problema. Entonces, yo creo, era lo que iba, por ejemplo, perdón que te interrumpa. No, 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 adelante. Pero es lo que decía desde… Es que te interrumpa siempre soy yo, perdón, estoy trabajando en eso. Este, es lo que te decía desde el principio, o sea, este, nos vamos acostumbrando y normalizamos que no tengamos buenas condiciones de todo, o sea, de trabajo, de transporte, de vivienda, esas cosas que van poco a poco y dices, bueno, pues es lo que tengo, de esto a nada. Entonces, siento que a veces nos conformamos un poco con lo que tenemos y luego salimos en el mismo país. Por ejemplo, yo que tuve oportunidad de ir a institutos nacionales, a Ciudad de México y veía cómo estaban ellos y yo decía, o sea, podemos estar mejor. Y esto que están haciendo aquí perfectamente se puede hacer en Zacatecas, se puede hacer en San Luis Potosí, se puede hacer en todos lados. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo exigimos? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Ajá, exactamente. Y también es mi pregunta. ¿Por? O sea, ¿qué nos detiene? ¿Por qué no nos dan dinero o porque nosotros no lo estamos pidiendo? Exacto. Exacto. O sea, dar la señal de aviso también es nuestra responsabilidad, ¿no? Y siento yo, o sea, porque hace rato decías, y es una radiografía, es una lectura bastante acertada, o sea, al decir, nos conformamos con el transporte público que tenemos, con la calidad de servicios públicos en general, ¿no? El transporte, la seguridad, la salud. Los saneamientos básicos como agua potable y electricidad. A veces decimos, bueno, es que vinieron a hacerme el favor, es que vinieron a hacer esto. O sea, güey, no, o sea, encima, vaya que pagamos impuestos, a ver, no quiero sonar acá el mamador súper adulto, no, pero a ver, yo también pago mis impuestos, y vaya que me descuentan un chingadazo de los impuestos a todos, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando, no? O sea, finalmente, ¿qué es lo que está mal? Sabemos que está de la chingada, muchísimas cosas. O sea, el sector salud, principalmente, y caray, o sea, no quiero yo volver a señalar lo evidente ni por qué, o sea, sabemos que está mal, inclusive podemos saber quiénes son los responsables, pero qué vamos a hacer al respecto, o sea. Exactamente. Nos vamos a conformar, vamos a exigir, vamos a doblar las manitas como muchos lo hacen y en muchos ambientes, muchos médicos doblan directivos y operativos. Claro. Dobla las manos porque, pues, ¿qué más les queda, no? Sí, no, para que nosotros llegáramos a decir, ¿saben qué? Es que no vamos a meter nada a menos que sea una urgencia, sí, real, urgencia real. Pasó mucho tiempo, entonces, pero casualmente, después de que ya dijimos y hablamos y pedimos y exigimos, al siguiente día, pues, nos dieron, o sea, nos dijeron, no, pues, liberaron tanto presupuesto, entonces ya podemos. Ah, pero tuvieron que haber hecho algo antes. Pero tuvimos, exactamente, entonces, ahí, y te da un, a lo mejor es un, es un ejemplo muy chiquito del, del poder de la palabra que tienes, o sea, si tú hablas, si tú exiges y, y no te sales de tus lineamientos, o sea, obviamente, siempre siguiendo las reglas. O sea, y tampoco no voy a decir que te den, Dios, tráiganme un poni para dar una anestesia, o sea. En medida de lo posible también. Exactamente, o sea, teniendo siempre lo, pidiendo siempre lo necesario, creo que es posible, o sea, creo que si todos decimos, bueno, entonces, ¿qué necesito? Incluso hasta uno mismo, bueno, ¿por qué no lo tengo? ¿por qué no me lo compro? O sea, si me cuesta tanto dinero y, o sea, ¿por qué sí lo necesito? No me lo compré, ¿sabes? O sea, yo. Esa cosita es muy, muy extraña. Ajá, son cosas también, a lo mejor, dices, bueno, es que estoy acostumbrada a batallar, pero no tienes por qué hacerlo, o sea, tal vez hay cosas a lo mejor que puedes, algo tan cómodo, no sé, un lavatrastes, por ejemplo, dices, bueno, ya no estoy tres horas lavando los trastes, solamente los metros lavatrastes y ya, dices, bueno, tal vez no lo necesito tanto en mi vida, pero si tuviera el dinero me lo compraba. Pero son, finalmente son herramientas de las que se pueden prescindir, pero yo no puedo prescindir de un medicamento controlado que si no me lo tomo puede tener una consecuencia mucho más grave. Si no lavo los trastes, no hay tanto pedo, pero si no me tomo cierto medicamento o si no me aplican cierto procedimiento a la hora de un proceso médico, ahí sí puede haber consecuencias muy graves. Sí, claro. Identificando todo esto, ya para cerrar, si estuviera en tus manos, no, pues hay que darle, pues se metió, si estuviera en tus manos, poder solucionar algo, lo que tú quieras, de tu ámbito, de lo que tú identificas, ¿qué sería? Así de pronto, ¿qué pudiera ser? Yo creo que definitivamente mejoraría tanto las condiciones como la cantidad. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hacer? ¿Cómo mejorar las condiciones? ¿Cuál sería la propuesta de mejorar las condiciones? La propuesta es, o sea, dar más plazas a médicos, hay muchos médicos que están trabajando por contrato, por esto, por lo otro, o a lo mejor no están dando contratos. Entonces, tú dices, bueno, ¿tantos médicos están saliendo? Bueno, es politizar un poco, pero bueno, este, pero ¿a cuántos médicos estás dejando tú entrar, por ejemplo, hacer una especialidad, que fue el desmadre que se hizo el año pasado? Entonces, si tú le das oportunidades a todos los médicos de, bueno, a lo mejor, vente, tú quieres hacer esto, tú quieres... Que haya piso parejo, ¿no? Exactamente, vamos a darles oportunidad a todos, y abrimos plazas, y por ejemplo, hay gente que viene de lugares muy lejanos, que probablemente se quiera regresar allá, y, pero diga, es que allá no tengo centro de salud, o no tengo un hospital, y yo hice cirugía, y solamente hay un centro de salud de donde yo vengo. Entonces, dices, bueno, entonces, ¿y qué tal que ese médico, ese cirujano, se quiere regresar? Si le haces un hospital comunitario cerca de ahí, probablemente ya tengas atención, por ejemplo, de los cuatro niveles de especialidad, o sea, medicina interna, cirugía, gine, o sea, empiezas a dar un poquito de infraestructura, pero para eso necesitas manos, necesitas quien esté trabajando. Es un tema de infraestructura. Exactamente, es completamente, bueno, infraestructura y plazas de trabajo, porque hay, no hay las suficientes plazas para atender a toda la población, la verdad es que te mentiría si te doy un número de pacientes que nos tocan atender, este, en población mexicana por médico, pero definitivamente no alcanzamos a atenderlos a todos, o sea, nos faltan, nos faltan muchos médicos, nos faltan muchos especialistas, nos faltan muchas cosas, pero definitivamente infraestructura es lo principal, o sea, todos nuestros centros de, de, nuestros institutos están en Ciudad de México, hay gente que no tiene dinero para ir a tomarse una tomografía, o operarse con el neurocirujano pediatra especialista en vascular, o sea, que. Sí, y arregla refris también. Exactamente, o sea, y tú dices, bueno, pero es lo que necesita, o sea, su niño, o sea, tiene un problema probablemente tan raro que sería el único que se lo va a resolver, y se va a quedar ahí, se va a morir, o no sé, o sea, puede haber consecuencias letales, simplemente por, por algo así. Entonces, a grosso modo, ya para, para cerrar la entrevista, sería un tema de infraestructura y de espacios. Sí, espacios, e infraestructura, y pues personal, o sea, recursos humanos, sí, sí. Como punto de partida, evidentemente hay muchos problemas malos, pero sería un punto de partida para, para intentar solucionar esto, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pues ahí está, muchísimas gracias, Andrea, gracias por la, por la entrevista. Muchas gracias al camión de la basura que está aquí atrás en el estudio y nos está contaminando todo el audio, bonita hora se le ocurrió al camión y yo tan idiota que no cerró la ventana. Pero bueno, Andrea, muchas gracias. Gracias a ti. Y nada, nos vemos la próxima plática de 2021, chao, chao. Bye, bye.